Venga, 10 segundos, vamos pa' allá A ver que enseñan, ¿vale? A ver que joyitas vienen por el mundo independiente Vale, puede contener cosas que puedan parecer ofensivas para la gente Que ya me han estudiado ¡Ojo! World Premiers, First Picks, Exclusive Gameplay Y mucho, 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 mucho más, más, más Siéntate, relájate Y disfruta el viaje con nosotros ¡Vamos! Vale, espérame una cuenta atrás, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Silchon! Nada, ni de coña, pero pinta guapo ¿Esto qué es? ¡Buah! ¿Esto qué es? La animación mola, ¿eh? ¿Es Dead Spires? ¡Hostia! El 2, ¿vale? Vale, el primero nunca lo jugué porque me han comentado Que es un comehoras que flipas Y prefiero vivir, la verdad Vale, sale el año que viene en Early Access Vale, pues esto a mucha gente le flipará Hola De nuevo ¡Vale! ¡Risk of Rain 2! Vale Es el de Dead Cells El personaje, ¿no? Revivió el gaming, ¿eh, gente? Revivió el gaming, la verdad Tío, yo creí que este juego era de estrategia ¿Es un juego de acción? ¿Tiene que ir a un juego estrategia el Risk of Rain? Bueno, 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 bueno ¡Epilepsia! ¡Kill Knight! Hostia, que guapa ver esto visualmente, ¿no? ¿Esto qué es? Mola un montón la estética ¡Coño! ¿Esto qué es, tío? ¿Es un Musou? O sea, ¿es un Hades Musou? ¿Es un Hades Musou? ¿Es un Hades Musou? Joder Es un Musou de Hades ¿What the fuck? Sale este año en todo, vale Epilepsia, que flipas, ¿eh? Joder Joder Esto tiene que ser un tema, ¿eh? Vale Esto es el Minecraft O parecía Minecraft Ah, ¿es el Set of Dabd este? No sé lo que es Sí, creo que sí, ¿no? Sí, es el Set of Dabd Que salen consolas ahora Estaba anunciado ya esto Bueno, anunciado o filtrado No lo sé, pero estaba ya Llena público Vale Vale All I got to do is find them Before they kill again Ahí está Joder, ser un detective Vale, sale este año en consolas Y update en Steam Uy, ¿esto? ¿Es el Phylance este o otra cosa distinta? Ah, qué pereza de juego, tío Solo verlo ya me da pereza Me da mucha pereza verlo My Thailand Sandrock Cero interés Cero interés Cross platform, co-op, multiplayer Fuera Ojo Ojo O sea, eres el rey de Inglaterra O el lord de Inglaterra Tienes que coger madera En serio Pa' mierda el lord, tú Vale Vale Bueno, esto me interesa Ojo, que acaba de mejorar, eh Eh, pero porque acaba de mejorar de golpe Porque hay un T-Rex, tío Y un Stegosaurio ahí No, es un Kilosaurio este Vale, vale Acaba de mejorar, acaba de mejorar Dinolords Qué puto random Parece hecho con IA, tío O sea, es tan random Que parece hecho con IA, eh Qué locura Uh, qué pixel art Ah, este es el... Vale No recuerdo el nombre del mismo Pero este juego de la de más de tiempo Es muy bonito Creo que la Gestalt o algo así Vale, vale Este llevo tiempo detrás de él, eh A ver si sale ya El pixel art es espectacular, tío Es una puta maravilla Y se jugaba muy bien, eh Se jugaba muy, muy bien Joder, vaya pedazo de subidón que ha pegado, eh Ha pegado subidón, tío Sí, sí, sí Joder Gestalt Me sonaba 21 de mayo Hostia Guay Guay No hay que esperar mucho Hostia Vale, gente Se acabó la productividad De los que tenéis una Play 5 Y queréis jugar a Vampire Survivors Se acabó la productividad El resto del año Ya está Madre mía Lo que faltaba, tío El puto Vampire Survivors Ah, bueno Tenemos hasta verano Vale, vale Menos mal ¿Castelvania? Ah, bueno Había colaboración, ¿no? Esto es Castelvania Fijo, tío Escúchame Bueno, igual no Igual es Vampire Survivors Con un trailer nuevo, ¿no? Sin más Ah, es el contra, joder Es el contra Pero, ¿por qué en el contra Sale una Una caza de vampiros? ¿Qué está pasando? Ah Van a meter personajes En el Vampire Survivors Joder Esperaba algo Distinto, cabrón Esperaba Algo distinto No un crossover Con el Vampire Bueno, ok Ok Vale, vale, vale Operation Guns Un DLC Vale, vale, vale Bueno No es lo que esperaba No es lo que esperaba La cinemática Está guapa, por cierto El anuncio ¿Esto qué coño es? Soy un hombre lobo Ah, vale Vale El Brad del Hardcores De acuerdo Behind the Sims de Flint Hawk No hacía falta, eh Pero Muy bien A ver, seamos realistas, gente Cuando nos ponen una animación Que parece Castelvania Y termina siendo un interés Para Vampire Survivors No es lo que esperábamos Somos realistas O sea Es ilícito Decepcionarse con eso Irrespetable Vale, este pintaba bien, eh Este pintaba bien Era un God of War Light, evidentemente Pero mal no pintaba, eh Bueno A ver cómo sale A ver, combates un poco Souls Por lo que veo Y hay mucha gente Cachada de los Souls Ya Comprensible Vale Sale en verano World Premiere Hammer Games Pre-Alpha Hostia De los de Never Alone Qué guay Vale Este juego está muy chulo, eh Este juego sobre el tema De los Inuit Está muy chulo Si no lo conocéis Suele estar muy barato En Steam Y está bastante chulo, tío Muy majete Me alegro que sigan Haciendo cosas Este creo que era de español Cataclismo era algo así Creo que se llama cataclismo este juego Que de hecho ha salido hace poquito en prensa Porque han echado un montón de gente del estudio Se han hecho recortes Vaya Bueno, como todos los estudios en realidad ¿No? Es que vamos a hacer un Tower Defense En 2024 No pinta mal estéticamente, eh Pero Y la música mola Cataclismo efectivamente Sale en julio Por lo que veo Vale Hostia, un diablo pixel art Pero literalmente un diablo pixel art Vamos Bueno, es un Vampire Survivors, ¿no? Este creo que vi jugar al Reve hace tiempo ¿Puede ser? Creo que es un Vampire Survivors En el que vas pillando Como perks y demás A ver, estéticamente es la polla La cosa como son O sea Coge a Vampire Survivors Y le hace tres hijos a la vez Estéticamente es muy guapo Pero no he jugado a este Tiene el rite de historia de Hades Más el tema jugable del Vampire Pixel art 8 A ver El concepto es bueno Death must die El acto 2 sale el 20 de abril O sea que ya está disponible el acto 1 Creo que era una demo lo que juega Reven Ok Vale ¿Y esto? Cuando la Tierra se vuelve contra ti Survival Es todo lo que importa Nosotros somos pioneros de nuestro tiempo Vale Nosotros somos pioneros de la Tierra Para sobrevivir Vale Enzone 2 Early Access en verano Bueno No es mi Mi tipo de juego la verdad Y este ni te cuento ya Esto no me interesa Vale Infográficos tipo Fadaud Con el jefe maestro amarillo este No mi rollo Para que le interese igual es la hostia Pero No es mi caso En absoluto Bueno Sigamos Por favor Sigamos Que ya lo hemos visto Esto World Premiere Dale 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 Ojo Es Danwell Pero con un mercader Buen pixel art Coño que guapo No Se ve guapo ¿No? Hostia Con la bombita Ahí Visualmente es la puta hostia O sea Es como el enter de Goonjong Pero 2.0 ¿Sabes? Undermine 2 No he jugado en el primero Me suena el nombre Pero no he jugado Bueno Pinta bien La verdad Pinta chulo Norland Uff Uff Que va Esto ni con tu tiempo Lo juego No juego a esto Ni con tu tiempo La verdad No No va a ocurrir Early access Suerte ¿What? Ja 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 Ojo Esto igual si lo juego Escúchame Este pinta de puta madre Este pinta bien ¿No? Esto es mi mierda Esto es mi mierda Claramente No entiendo como se juega todavía Porque hay como 50 modificaciones Pero pinta guapo Pinta guapo Este Una demo Hay una demo en Steam Se juega Tomamos un descanso Una polla Esta es de broma Vale Más cosas Que si Venga Tira para adelante Vamos Vamos Vale Vale Dreadhook Los de Darkest Dungeon No Ha pegado un salto De repente Que random Ha sido esto O sea O hemos viajado En el tiempo O algo ha pasado El match No De repente No Hay un salto No Y Lo Él Todo Es Alright Un nuevo modo de juego Ok Que gratuito Este año, vale, puta madre Bien, bien, bien I like it Hola Ojo, Gearbox Publishing Esto se grabó antes del cambio de nombre Esto se grabó hace Una semana mínimo Hostia, la estética Ojo a la estética, eh Vale Vale, no sé qué tal está el juego Pero la cinemática es la polla Coño, qué guapo, ¿no? ¿Y el juego qué es, tío? Rakugaki O sea, pero sin gameplay me quedo igual, tío O sea, la cinemática está God Pero me quedo igual La verdad Ah, vale, este es el Broken Road Este salía hoy Este salía hoy Bueno, esta semana seguro Vale, vale, vale Pero oye, muy chula la animación, eh O sea, la cinemática God La verdad, muy God A ver, aún queda evento, eh, gente Aún queda Dura 45 minutos Llevamos 20 O sea Queda bastante evento todavía Queda la mitad del evento Bueno, salvo Salvo que Eh, dure menos enraída Así que a ver Este me da poco igual, la verdad Bueno, me da bastante igual Que cojones Broken Road Es disponible ahora Muy bien Pa' que lo quiera Que lo compre Avalon Ha sido reducido A la sombra De una edad de la que Vale Los sueños Han brechado La última Bastión De Reverie Los heros A ver, imagino que si tienes amigos Está guay, pero Ojo, está Wukong, eh Ah, el capítulo final O sea, que esto ya ha salido No sé ni lo que es O sea, no sé ni lo que es Si, de momento Lo que es tal Yo creo que es lo más tocho Lo más guapo Que sale en mayo Tiene buena pinta O sea, la debo está muy guapa Reven's Watch No sé lo que es esto La verdad Bueno, para quien le interese Y el del coche, eh Ese pinta guapo Ojo Ah, es el cat quest 3 ¿No? Supongo Ah, supongo Porque es de piratas Y salen ratones No sé Tiene pinta, ¿no? Sí, 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 sí Ahí está Vale, vale, vale Ahí está A ver Otro juego más Para humillar Al Skull and Bones Pues tiene pinta ¿Para qué negarlo? Ahí está Cat quest 3 Sale este año sin fecha Ojo La gente deja de perder el lifter Este no sé si llegó a salir Está en early access O no No tengo ni puta idea Me suena un montón Haber visto gameplay En algún sitio Pero O sea, anunció que estaba Pero no sé si ha salido ya Y está en early Está guapo visualmente, eh Está guapo visualmente Un poco caótico Eso sí Hyper light breaker ¿Esto ha salido ya o no? Esa duda que tengo Ah, sale en verano Un early access Vale, vale Bueno Vale, vale Creí que Es que no sé Si estaba ya disponible Más cositas The Last Spell Nuevo DLC Dwarves of Runeberg Que es el típico juego De gestión y tal No, es que ni lo conozco este Pero parece que sí, ¿no? Que es como una especie De tower defense De poner Bases y defender Es que he visto jugando Me gustan, gente Me parecen aburridísimos No tengo paciencia Para dedicarme a poner mierdas En la base Y tal Me da mucha pereza O sea, lo más que he podido Engancharme a algo así Es al Al Love Hero Y tampoco me lo llega a pasar Me llega al cuarto Al cuarto escenario Y ya está 24 de abril Y sale Anda Bueno, el DLC este, ¿no? Esto va a ser lo mismo, ¿no? Pero una montaña Vale Vale Lo mismo Pero una montaña Sí, la verdad Es que sería bonito No me interesa el juego como tal Pero el juego sea bonito Está chulo Visualmente La Isara Ya está En Early Access Bueno ¿Y esto? Otro Hades, ¿no? ¿Otro Hades? No me interesa mucho, la verdad O sea, este Pues un poco sin más Un poco de relleno, ¿no? Ah, el Wizard of Legends Joder, ya lo conozco, de hecho No voy a... Por el gameplay no lo reconocía Pero sí he visto el primero ¿El primero era pixel art? ¿Puede ser? Let's School Una polla Lo que faltaba Es un simulador Tirar a la escuela O sea No hice yo pocas pellas Para encima Simular que voy a la escuela Venga Un abrazo Que no, que no, que no Que ni de coña O sea Estamos tontos, ¿o qué? Que no, que no Que no voy a terminar el bachiller Hombre, que viajes en paz No, esto para que lo quiera Ni de coña Uy, el protato, ¿no? Ahora en la profundidad del mar ¿What? Este juego es un vicio, eh Si no habéis jugado nunca Mejor Que la vida merece mucho la pena Para dedicarse al protato Ok Para quien le mole Uy Chia 2 O chias secas Ah, chia en switch ¿No? Bueno Pues muy bien, ¿no? Bueno Hay que decir que el juego es bonito de cojones Aún no lo he jugado, por cierto Aún no lo he jugado Pero hay que decir que artísticamente Es una preciosidad De hecho, me Viendo el trainer Me tienta a jugarlo, eh Joder, se ve Esta vez se ve pocha Porque es de switch Pero bueno Sale en junio Hmm Interesante Vale, sigamos ¡Hostia! Un GTA Joder Randomly Generated Es una mierda, tío O sea, me recuerda buscar A Nego Minis, tío Bueno Esto es un comedor hasta bien seguro, eh Unique Unique Weird Traits Take a look at these Glorious Bastards Hacker Chef Esto pinta Pinta de ser un comedor, es que flipas Vale ¿Vale? Check Bueno A ver, pinta muy guapo El juego, la verdad No es mi tipo de juego tampoco Pero pinta guapo Mal lo pinta, eh No es mi rollo Pero mal lo pinta Vale Behind the throne Otro juego de estrategia Vale Cero interés 28 de mayo Ok Next Oh Palgol Ojo Combates 10 contra 3 Palgol Arena No han enseñado mucho No han enseñado mucho, en verdad Esto parece otro Hades Es otro Hades Esto, ¿no? Pero que rarete, ¿no? Con el tema del posicionamiento y tal Uf, no sé No me acaba de Demorar, eh No me acaba de convencer La verdad Además, veo como un pantalla de demasiadas cosas, ¿no? El interfaz es como muy intrusivo Sí, no me mola, tío No, no me mola, no me mola Ojo, igual jugándolo está de puta madre, eh Pero O sea, por el trailer lo jugaría Que seguro Que va, que va Está durando demasiado el trailer, eh El combate está guapo El combate está guapo, la verdad Pero no me interesa Vale, más cositas, por favor Hostia, el mouse trap se llama este Es el que es un shooter con gráficos tipo Animación Este pintaba chulo Este pintaba guapo, la verdad Este pinta muy guapo, eh Muy, muy guapo, tío Y no tiene fecha, creo, todavía A ver si la ponen ahora Mouse, a secas Vale Me suena a mouse trap No sé por qué Ojo What? Os imagináis que ahora pone Castlevania Y es lo más puto random que habéis visto nunca Sería increíble, en verdad Capo, Castlevania Sin for the night Dos No sabría si descojonarme o saltar por la ventana Es el Uber Rising No lo sé, no lo sé No he jugado No he jugado, no he jugado Pero creo que tiene colaboración con Castlevania De hecho Bueno, de hecho Este es Alucard O una copia de Alucard Vamos Ojo Y la música Sí, sí Ojo Hombre Vale, sí, sí, sí Es claramente un crossover con Castlevania Pero vamos Descaradísimo Sí Legacy of Castlevania Uber Rising De acuerdo No es lo que esperaba de Castlevania Pero Es lo que hay, ¿no? Es lo que nos está dando Konami ahora mismo ¿Qué se le va a hacer? World Premiere Vale ¡Se viene, gente! Se viene el juego Del que tendréis Un vídeo Al acabar el directo Se viene Animación guapa Por cierto Muy guapa Mira, mira Mira cómo se mueve Es que el trailer Es una pasada Muy guapa la animación Muy guapa la animación La verdad Atentos Atentos Ahí está Ahí está A la isla del juego ¡Vamos! Prince of Persia Gente Hecho por la gente De Death Cells El rogue Lo pude jugar Hace 10 días Y en cuanto acabe El stream Tendréis un vídeo En Youtube Hablando del juego Está guapísimo Ya os lo adelanto Está muy guapo Está muy guapo Está espectacular Bien Por fin se puede decir Madre mía Ha costado Y hasta aquí el evento ¿No? Efectivamente Hasta aquí el evento Me ha gustado mucho El pixel art este Ah, pues está bien En verdad Está bien Ha habido cositas Silksons Son los amigos Que hacemos por el camino Gente Son los amigos Que hacemos por el camino Ah, y Neverallon 2 Es verdad Vamos a ver Aquí el triple Indie initiative A ver Ha habido variedad De juegos El del coche Parece God En verdad A ver si aprende Geof A ver si aprende El puto Geof A hacer cosas Ha estado guapo Ha estado guapo